no es el señor vitoquiles la verdad pues al santo de mi devoción no es pues ahora sinceramente un un periodista al uso a mí me parece más bien y digo esto es una opinión personal particular más que un periodista en la sala de prensa del congreso de diputados me parece más bien de estos que bueno pues un poco tipo fallonero pero para ser claro que el primero parece ser que a los de izquierda les hacía gracia y ya pues que pitoquiles vaya a hacer allí preguntas o vaya ya digamos a molestar al poder político porque no me gusta porque claro la izquierda tiene como siempre digo tiene la esa doble varadas para de medir estos y nosotros pero dicho dicho esto lo que no se puede consentir bajo ningún concepto es tener a un ministro de transportes el señor oscar puente que se dirija a un periodista con términos como saco de mierda y vas a pagar muy caro lo que has hecho a ver lo que hizo vitoquiles en su momento para que usted tenga el contexto es que hace unos un par de semanas dos o tres semanas cuando un concierto de tir los suites en el horno de bernaméu con poseer vitoquiles subió a sus redes una foto diciendo que mira dónde había aparcado oscar puente bueno el chofer de oscar puente era escolta han aparcado el de mala manera el coche los alrededores del bernaméu y el señor oscar puente lo negó porque además él conducía y bueno el puente intenta buscar una excusa de mal de mal pagador pero mira tú por donde hace unos pocos días pillan a vitoquiles vuelve a brillar a escarpuente y qué casualidad el mismo coche que había que había estado aparcado en el bernabéu es verdad que vino quiere sacar la matrícula ya son claro eso ya quieras que no dar la matrícula en público pues hombre eso también es un poco delicado pero vamos allá vamos a ver más a ver eso quién es oscar puente para amenazar a nadie más y si lo vas a pagar caro y montón de mierda pero bueno vamos a ver el ministro escarpuente a qué va de qué va oscar puente esto ya no es un ministro insisto esta es una persona que insisto buscar puente como pudiera ha acabado como en el salvaje oeste solventando las cuestiones a tiros a un duelo a la muerte repito de que va a buscar puente y